La joven ha acudido a la casa de los padres de Gerard Piqué, ubicada a tan solo unos metros de la de la colombiana. Ayer Clara Chía se armó de valor, y acudió a la casa de sus suegros, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué Rovira, ubicada en una zona exclusiva de esplugues de Llobregat, en la urbe de Ciudad Diagonal, con vistas a las montañas de Collerola y a la ciudad de Barcelona. Un acto de valentía teniendo en cuenta que tan solo unos pocos metros separan la vivienda de los padres de Gerard Piqué de la de Sakira. Una casa que ha dado mucho que hablar cuando la colombiana colocó una bruja a tamaño real en su balcón mirando a la casa de la doctora y el abogado, en teoría una declaración de guerra a su adorada suegra por haberle fallado apoyando sin fisuras a Gerard en su nueva relación. La segunda ocasión en la que la casa cobró protagonismo fue cuando la cantante celebró una gran fiesta con amigos, y algunos fans para festejar por todo lo alto el éxito de su canción con biserrap. Para celebrar, no dudó en poner su trilogía de la venganza contra Piqué, Te Felicito, Monotonía y Cés en 53, a todo volumen hasta bien entrada la madrugada, asomándose incluso a su balcón para saludar a la prensa, y a los curiosos que se agolparon a las puertas de la mansión que un día compartió con el exfutbolista. Y la tercera cuando levantó un muro para separar ambas residencias conectadas hasta entonces por algunas zonas comunes como el jardín. Fue hacia el mediodía de ayer cuando Gerard y Clara aparecieron en la urbanización montados en un lujoso coche sub y entraron en casa Montserrat y Joan. Y a pesar de que la prensa no dudó en preguntarles por la última canción de Shakira con Carol Chi, tan solo obtuvieron silencio e indiferencia por parte de la pareja. Hasta el momento, Clara ha evitado pronunciarse públicamente ante la prensa. Jamás ha respondido a los micrófonos que la acosan día y noche. La que sí ha hablado y mucho ha sido Shakira. La de Barranquillas no solo le ha dedicado cuatro canciones a su expareja y padre de sus dos hijos, sino que también ha concedido una entrevista en la que no ha dudado en arremeter contra la joven. En el infierno hay un lugar para las mujeres que no apoyan a otras mujeres, dijo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.